...con el fin de nivel, con el gracia de Sánchez, más conocido como este Sánchez. Un gran aplauso. Era acompañado, hombre. Era acompañado con su hijo. Era un compañero. Compañero. Y el profesor de Goya. Allí, y al lado de Petit. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué bien. Voy a hacer una declaración. Voy a hablar en argentino. Y voy a ir traduciendo todo lo que puedo. Venga. Yo te conozco bien, Pepe. La familia de Pepe, de familia paterna, es española. Entonces, él habla muy bien español. Que yo lo he escuchado hablar bien español. Español, el bueno. Somos parientes. Somos parientes, sí. Bueno, voy a empezar contando esta historia muy rápida. La familia, el abuelo de Pepe, era del pueblo, en Zamora, pegado al pueblo de mi padre, de mi abuelo, que está por ahí mi padre. Y eran vecinos. Fíjate. Y luego, aquí lo tengo, en el premio Goya. O sea, la pita y arranca. Podría haber sido parte de la selección española. Pues sí. No sé si tiene sitio. Había buenos bases. Bueno, yo creo que sí. Un sitio hubiera accedido porque tu trayectoria es impresionante. Para el que no lo conozca, Pepe, lo primero es que a los 17 años, después de una buena trayectoria, en Inferiores, en Argentina, bueno, él va viendo que puede dedicarse a todo el baloncesto. Y hay algo que, antes de ver cómo jugaba luego en Municaja, a mí me llama mucho la atención. Él toma una iniciativa que yo no se la he visto a muchos jugadores. ¿Cómo llegas a la Universidad de Temple? ¿Qué haces previamente para que te conozcan? Sí, fue una decisión, voy a hablar sobre todo en un idioma que le llegue a los más chicos y a las más chicas, que me parece que es lo más relevante y por qué estamos acá, ¿no? Yo tenía 15 años y, bueno, vivía en Argentina, en Bahía Blanca, en mi ciudad, y empezaron a pasar los partidos por ESPN del básquet universitario. Que, bueno, no lo conocía. Nosotros, para darles una idea a los más chicos, no existía internet, veíamos por gigantes, por las revistas que había, veíamos qué pasaba en el mundo, teníamos ido a Michael Jordan y a Magic Johnson, era todo lo que sabíamos. Ponen el cable, que está ESPN, y empezamos a dar los partidos de Duke North Carolina. Esa es la historia. Y a los 15 años, digo, me digo a mí mismo, bueno, yo quiero jugar ahí. ¿El por qué? No sé por qué. A veces no hay que preguntarse tantas cosas, simplemente hay que tener un sueño y decir, bueno, quiero ir hacia allá. Y ahí empezó mi carrera, que me llevó cuatro años hasta que pude llegar a la Universidad de Filadelfia. Llegué a una ciudad donde no sabía ni dónde quedaba, no hablaba inglés. Tenía 18, 19 años, llegué con un bolsito a las puertas de los dormitorios donde vivíamos. Y bueno, nada, esa fue mi historia. Cuatro años después, me había recibido, estudié Historia y Filosofía, me había recibido, había aprendido inglés. Y podía ingresar a la NBA a jugar con mi misma ciudad de Filadelfia. Y creo que la historia es eso, es lo que decía recién. A veces no hay que hacerse tantas preguntas. Yo hoy le contaba a Vicente, bueno, esto podía pasar. Le contaba a Vicente, ¿no? De que los sueños hay que inventarlos. No hay que estructurar tanto. Y el futuro lo va haciendo como uno lo va imaginando. Entonces, eso justamente se lo contaba él a él, ¿no? El futuro no existe, el futuro lo vamos imaginando como... ¿Y qué hay detrás de eso? El esfuerzo, el compromiso, el repetir, la constancia. Y bueno, mi historia es una historia sobre todo de soñar, pero después de tener mucha capacidad para trabajar día a día en pos de eso que soñamos. No es que se convierta en realidad porque sí, sino que es trabajo, trabajo y trabajo. Bueno, un efecto universitario, salir con una carrera, con dos carreras, como el mismo ha dicho, ¿no? Con estudios superiores. Y posteriormente, hacer NBA. Él ha jugado en NBA, con tres equipos distintos, y viene Europa. Y lo primero que hace en Europa, que a mí me llama mucho la atención, es jugar para un equipo muy ganador, que es Panathinaikos, Concerco o Bradóvich. Y no cualquier cosa, ganar la Agroliga en el año 2002 al lado de cracks como Dejan Bodiroga y aquel equipo histórico. ¿Cómo fue el pasar de la estructura del baloncesto universitario a la locura del baloncesto griegos? Una locura. De hecho, uno de los primeros partidos me habían dicho que era bastante... Yo venía de Argentina. O sea, no, no es que venía de... ¿Qué quieres decir con eso? No, que para locos, para locos, con los griegos, estamos ahí ya. Y bueno, nada, llegué a Grecia, me dijeron, esto es muy pasional, acá, sobre todo con el clásico contra Olympiacos. Y al segundo o tercer partido jugamos contra Olympiacos, en el estadio pequeñito, ese de 1500 personas. Y bueno, ahí conocí la locura griega. Era raro porque en Estados Unidos el baloncesto es más un show y volvía a mis raíces donde era todo pasión y qué sé yo. Pero bueno, fue un año muy intenso. Jugué para probablemente el mejor entrenador de la historia de Europa, seguro, es el hijo. Y con probablemente el mejor jugador, creo, Petro, Sabones, Manu, Pau, pero ahí en el Olimpo de los jugadores ya pensaba en eso. Lo bueno que era Deja Modiroga. Si pueden, busquen en YouTube los que quieren aprender a mover las piernas como lo mueve Donchich. Había un jugador que era Deja Modiroga, que fue un adelantado y era un tercer formado. Pero antes de buscar a Modiroga en YouTube, vamos a explicarle a los que son más pequeños cómo era el baloncesto de Pepe Sánchez. Porque después de Panathinaikos, y por resumir un poco, porque tiene una carrera excelente, luego hablaremos de la selección argentina y los grandes logros de la generación dorada, él ha jugado para Barça y Real Madrid, pero donde realmente tuvo un gran impacto en España, pasó por Alicante, ese comunicar en aquel trienio que se ha venido a llamar como mágico. Yo en esa época editaba vídeos para YouTube y demás, no tengo muchas palabras para poder expresar cómo Pepe jugaba. Tengo una expresión que se viene a traducir como una cierta magia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!